Esto es salvaje, salvaje, salvaje. Es decir, naturaleza en estado puro. O sea, esto es la Galicia mágica, ¿cómo se llama? Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Poción de Yohua. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Muy buenos a todos. Estamos en un nuevo episodio de Junto al Fuego. Esta vez con Juan. Hemos venido a Villanado Bolo, en Orense, en Galicia, a hablar un poco de la caza en Galicia, la caza en el norte. Como veis, rodeados de algunos de sus trofeos. Y un poco para contaros cómo se caza en Galicia y temas de conservación, el lobo, que mucha gente nos está diciendo qué está pasando y la problemática que está teniendo el lobo en el norte. Y un poco, pues, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Y nada, coméntanos qué tal, quién eres, qué es la caza para ti. Y vamos a ir a partir de ahí desarrollando un poco. Muy bien, pues, nada, me llamo Juan Rodríguez. Yo nací en Vigo, pero bueno, la verdad es que he pasado la mayor parte de mi infancia aquí en la zona de Villanado Bolo, en Orense, y la verdad es que la caza la traigo muy arraigada desde pequeñito. Mi abuelo cazaba, mi tío cazaba también. Y, bueno, al final, pues, me he criado con esto. He visto a toda la gente a mi alrededor de aquí cómo cazaba desde pequeño. Y a mí, pues, siempre me transmitió mucha curiosidad. Y, bueno, empecé a cazar muy jovencito, con siete años. Iba ya a empezar a ir con mi tío. Y, bueno, me fue enseñando él un poco todo de la caza. Y la verdad es que, bueno, pues... ¿Cuándo te lanzaste al monte por primera vez? ¿Cuándo me he lanzado al monte? Pues, muy joven. Fue 11, 12 añitos. Ya empecé a darle yo solo por ahí al monte. ¿Tú solo? Sí. Iba allá con los perros. Sí. Yo, al final, pasaba mucho tiempo con años de acecho. Yo venía mucho los fines de semana, pasaba las vacaciones aquí, en esta zona. Y yo, de hecho, el fin de semana ya me levantaba a las siete de la mañana para ir a darle a tomar a los perros. Es decir, es algo que, bueno, pues, me encantaba. Y me conocía todos los perros, cómo trabajaban. Y empecé a ir al principio con perreros. Y, bueno, yo, al final, pues, acabé conociendo muy bien esta zona. Y empecé muchas veces a ir yo solo con los perros. Muy jovencito. ¿11 o 12 para meterse solo en el monte? ¿En el monte gallego? Además, en el monte gallego, sí. Es un monte difícil. Es un monte complicado. Pero, sí, pero la verdad... El que lo conozca es un monte que va así y así. Sí, sí. Es todo subidas y bajadas. No, ya no. Sí. ¿Qué pasa? Que es un monte también que, para la hora de cazar, es un monte muy gratificante cuando consigues hacerte con los jabalís. Que aquí, al final, es un poco la pieza reina. Por eso, de alguna manera, el jabalí en Galicia es, quizás, la pieza que más se caza y, o sea, es que... ¿El jabalí en batida? El jabalí en batida, sí. También se realizan esferas, jabalí, pero, principalmente, el tipo de caza que se realiza aquí en Galicia es la batida de jabalí. Después se realizan también recechos de corzo. En alguna zona también se caza junto con el jabalí en batida. Pero, principalmente, es el jabalí. Es la pieza reina aquí, sí. O porco. O porco bravo. O porco bravo, sí. Y, bueno, pues fue así un poco como empecé todo. Al final, mi vida estuvo muy relacionada siempre con el tema de la naturaleza. Yo, después, de hecho, cuando acabé los estudios, entré en el ejército. Y, bueno, pasé varios años de mi vida allí. Algo que me encantó, la verdad, porque al final estaba en mi entorno. Disfrutaba del monte, la naturaleza. Hacíamos bivacs, tiendas de campaña. Dormíamos durante días al raso. Y, la verdad, es que me encantó. Entonces, bueno... ¿Podrías cazar mientras estabas en la parte militar? Eh... ¿Cazabais? Sí. No, 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 no. No, no, no. No sé, no, no estaba permitido. No, no, no. Sí que hacíamos ejercicios de tiro y hacíamos un montón de entrenamiento de disparos y táctico, pero no, no estaba permitido cazar. ¿Y te ha llevado a ser esa parte militar quizás mejor cazador? Bueno, es decir, aprendes mucho, sobre todo, en el tema, en cuanto a ajustes de visores. O sea, en parte, sí. ¿Balística? Balística también. Estudias, sí, balística. Caídas de proyectil. ¿Por qué? ¿Eres tirador? Yo estuve como tirador, sí. Estuve como tirador selecto, de hecho, una época. Eran unas pruebas que te hacían en la instrucción y, bueno, pues si se te daba bien, pues luego competías, de hecho, junto con otras unidades del ejército. Y, bueno, la verdad es que siempre me gustó, todo el tema de las armas. Sí, muy bien. O sea, que ahora como falles un jabalí te se te echan al cuello. Sí, me crucifican, me crucifican. Sí, 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 sí. De hecho, cada vez que fallo un jabalí me hacen traer una empanada o traer algo y le dices al siguiente como castigo. No me dan perdón. Pero bueno, eso al final se trae igual. Pero no, me extraña. Al final un tirador selecto. Sí. Pues eso, mira, me parece muy interesante. ¿Crees que la parte militar, además creo que has estado 5 o 6 años, ¿no? Sí. Ahora eres jovencito, tienes 32 años. Con lo cual, oye, es una parte bastante importante de tu juventud. Bueno, seguimos. Sí, somos jóvenes. Somos jóvenes, sí. Entonces, pero la parte de la formación militar, al final tienes que ser una persona tremendamente ordenada. O no, entonces, ¿crees que has absorbido capacidades? Por ejemplo, creo que hay una parte de la formación que es rastreo, que tienes que estar mucho en el monte. Sí, el camuflaje. Ser muy silencioso es muy importante en el ejército. Ser muy silencioso. Paciencia. Pasar horas y horas sin moverte en el mismo sitio. La verdad es que, sobre todo, aprendes a tener mucho autocontrol tú, sobre todo lo que es el entorno y lo que tienes que hacer tú. Es decir, es eso, desde saber aguantar muchas horas en el monte sin moverte, saber camuflarte correctamente, porque al final hay que hacer unos contornos a la hora también de pintarte y demás que tienen que difuminarse con la vegetación. No vale cualquier tipo de pintura. Es decir, inventarse de cualquier manera. Por mucho que estés embadurnado, hay que llevar ciertos rasgos. ¿Algún tipo de consejo? Porque vemos a mucha gente que se pinta o que va con ese tipo de camuflaje cuando va a rececho. Vemos, por ejemplo, a Pablo Ortega que se cubre. Sí, va cubierto del todo. Que va cubierto del todo. Por ejemplo, tú y yo tenemos un poco de barbita. Entonces, en la gente que no tenga barba y que realmente la cara y las manos es lo que más brilla. Entonces, que la gente dice que no, que no, pero el animal todo lo ve. El animal todo lo ve. Todo lo ve y todo lo que se sale un poco de ese rango le ocasiona un choque tremendo. ¿Cómo deberíamos de pintar? Primero, ¿debemos pintarnos la cara? Sería una muy buena opción muchas veces a la hora de los recechos, sobre todo, que esa luz del día. En la noche quizás no influye tanto, pero hay que pensar que los animales lo ven mucho, o sea, ven muy bien por la noche. Luna llena. Exactamente. Al final, sí que es importante. Sobre todo, la gente, me tengo fijado mucho, que cuando se camufla o lleva las típicas bragas y tal, muchas veces dejan lo que es toda la zona de las orejas o así sin cubrirse. Eso se ve muchísimo, aunque no lo crean. Tú piensas que es un cambio de contorno, es decir, de camuflaje, de repente un color muy vivo que no pega con la naturaleza. Ellos detectan todo eso, o sea, y realmente hay que embadurnarse todo, detrás de las orejas incluso. También, o sea, destaca muchísimo. Nosotros, por ejemplo, usábamos visión nocturna y cosas así. Tú veías a una persona camuflada, con pintura, y si veías que no se camuflaba bien, incluso esta zona de aquí atrás, se veía muchísimo, destacaba el color muchísimo. ¿Y con qué debemos de camuflar? O sea, ¿hay algún...? Hay unas pinturas específicas para pintarse, sí. Entonces, bueno, luego hay que seguir un patrón en la cara. ¿Y qué patrón seguimos? Básicamente sería pintarse verde, luego son una raya negra, verde otra vez, pero siempre en cruz. Nunca pueden ser rayas exactamente horizontales, ni, es decir, no pueden ser rayas perfectas. Tienen que ser como... Trazados. Exactamente, trazados, para que se difuminen un poco. ¿Y empiezas con... te marcas alguna línea central o empiezas desde arriba y vas...? Puedes marcarte la central, que esta es la típica que va negra, va desde aquí, cruza la primera ceja en el interior, cruza parte de la nariz y se viene por la costura del labio, comisura del labio, claro. Pues ahí ya después sería verde, negro, son tres rayas negras y el resto verde. ¿Y por qué ese patrón? En realidad se hicieron muchos estudios en el sentido del tema de camuflaje y pues a la hora de distinguir o no, pues dijeron que eso sería, es decir, realmente no hay un... ¿Y tú como tirador en algún momento has tenido a alguien en la mira y has podido diferenciar si sí o si no? O sea, al final, ¿cuándo...? En entrenamiento sí. ¿Sí? En entrenamiento sí, sí. Lo que es ya en tema de guerra real no, combate no, pero sí que hemos hecho muchos entrenamientos y de hecho hemos hecho entrenamientos con otros ejércitos y era muy importante eso. Y lo bueno es que aprendías de otros ejércitos, al final tú les enseñabas a ellos ciertas cosas que ellos no conocían y ellos enseñaban a ti, o sea, al final tú les enseñabas a ellos y ellos a ti y acabas aprendiendo mucho. Sobre todo temas del arma, las partes metálicas del arma, eso es muy importante cubrirlas también. Un mínimo rayo de luz que te pegue, va a deslumbrar. Entiendo que no solamente... O sea, por ejemplo, ahora que se lleva mucho el cazar con sintético, ¿mejor que la madera? ¿A nivel de camuflaje? Al final... Ahí va más peso, ¿no? Y mojarse y tal. Sí, pero bueno, yo creo que sobre todo es más el tema de la zona del cañón. El cañón. Y sobre todo el cierre. Vale. Porque muchas veces, pues es eso. Y el visor, entiendo, si lo usas. Sí, el visor también es importante cubrirlo, sí. Nosotros de hecho, muchas veces incluso te dejaban pintar el propio visor y otras veces lo que se hace es utilizar una malla para que sea todo el mismo contraste. Que más o menos va igual que... De mismos tonos que llevas tú. De camuflaje, eso. Claro. Sí, sí, sí. Entonces sí que, bueno, en general aprendes mucho que lo puedes luego aplicar a la caza. La verdad. Y luego cuando hablamos, porque hablas de camuflaje, al final pasando de la cara un poco al cuerpo. Por ejemplo, que tenemos marcas alrededor como First Light Americana, Sitka, todas estas marcas que están, hablo de las americanas, como españolas, como Hart, o algunas que ya van saliendo, como LZB. Entonces, era por preguntarte, ¿hay algún color o tono que debamos de tener en cuenta? Entiendo que el del ambiente en el que normalmente casas... Sobre todo, principalmente eso. ¿Y utilizas elementos del ambiente? O sea, sé que parece que nos estamos... Sí, es una locura. Pero no es tan raro, no es tan raro. Es decir, sobre todo, y le pasa a un compañero mío también del ejército que también caza, que muchas veces has llevado eso tan metido en la cabeza del tema del camuflaje que muchas veces cuando vas a cazar lo pasas a tu propio rifle, a tu manera de vestirte, a tu manera de todo. Y sí que es verdad que muchas veces, es decir, en parte nosotros nos enseñaban con la vegetación que te encuentras en la montaña, a cubrirte y hacías nudos para meter alrededor de las armas, es decir, te ponías tú propias ramas en la cabeza, es decir, aprendes a mimetizarte totalmente con el entorno. ¿Y temas del olor? El olor es muy importante también. Es decir, no echarte perfumes, no fumar. El fumar es casi, diría, de las peores cosas. Al final es humo, el aire lo arrastra, parece que no, pero llega muy lejos ese olor y más, los animales lo detectan. Pero lo detectamos nosotros. Lo detectamos nosotros, incluso a lo mejor una persona que ha dejado de fumar hace horas, pero te acercas y dices, hostia, esta persona fuma. Pues de todo por la ropa, que he prendado en la ropa, pues imagínate fumando. Imagínate fumando. Y luego... Sobre todo, incluso el cigarrillo en sí. La zona que está encendida, eso se ve, parece que no, una tontería, pero eso en la noche se ve a larga distancia, vamos. Como una luciérnaga, ¿no? Igual, igual, igual. Luego, hay gente que, por ejemplo, le gusta guardar la ropa de caza alejada de... Sí, lo tengo visto. ¿Tú eres así? Por un tema de olor también, porque incluso no lavarla con suavizantes, incluso no con la misma ropa de día, la ropa de caza va en un apartado de competencia diferente, va en un cajón diferente. A ver, en tema de los animales sí que es verdad que los animales al final tienen un sentido mucho más desarrollado que nosotros. Es decir, una persona que se encuentre a 50 o 100 metros no va a detectar el olor nuestro con el que lavamos la ropa, ni mucho menos. Pero los animales sí. Entonces, realmente, yo sí que en ese aspecto sí que suelo hacer eso. No lavo la ropa con suavizante. No, a lo mejor, hay gente, por ejemplo, que en casa meten los típicos ambientadores con la ropa. Yo no, yo en ese aspecto tampoco lo hago. Sí, sí, dime, dime. No, por ejemplo, es eso. Cuando eres, a lo mejor, en tema militar, pues sí. Sí, porque al final es eso. La gente no lo va a detectar. Pero un animal sí, un animal lo va a detectar. Y, por ejemplo, yo tengo la manía de cuando estoy aquí en Extremadura, en Extremadura rompo jara y la jara la meto entre la ropa. ¿Tú crees que...? Es un buen camuflaje, sí. Al igual que el pino, el eucalipto. Claro, ese olor... Es que es una buena manera de... Que mezcla. Sí, 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 sí. Es una buena manera de pasar desapercibido con esos olores. Intentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo ese tipo de vegetación que da mucho olor. Que es la suya propia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos ese romero, ese romero que ahora está saliendo. El romero que da mucho olor, sí, sí, sí. Y metiéndonos un poco, porque aparte de cazador, creo que también pescas. También pesco, sí. ¿A qué pescas aquí? Pesco mucho la trucha. Es decir, aquí, bueno, tenemos unos embalses... ¿A cucharilla? A cucharilla, sí. También pesco con lombriz a veces, en los pozos, sobre todo en los ríos así de alta montaña, con las pozas. Es una pesca muy bonita, es sacrificada, porque esta zona es muy complicada. ¿Qué pasa? Que normalmente... Es a lo que todos digan. Sí. Normalmente, ¿qué pasa? Que aquí tienes que tener una muy buena forma física y muy poca gente realmente va a los sitios complicados a la hora de pescar. Entonces, claro, cuando vas, pescas. Y es gratificante pescar allí. Entonces, disfrutas. Aparte, aquí tenemos unos embalses increíbles. O sea, tenemos el río Vivei, el Canva, el Conso. O sea, son unos ríos espectaculares para pescar la trucha. O sea, a pesar de que hay carpas también, hay black bass y más especies... Pero la carpa es invasora aquí, ¿no? Sí, aquí es invasora, sí. De hecho, bueno, hay bastante. Pero bueno, la verdad es que aquí para pescar, sobre todo, tema de trucha, de alta montaña, o sea, es muy bonito ese tipo de pesca. ¿Algo, alguna aventura interesante que has tenido con la pesca? Que es de un trofeo que digas tu pedazo de trucha que he sacado. Pues justamente hoy. ¿Hoy? Hoy. Hoy por la mañana, sí. Hoy por la mañana me levanto a las 7 de la mañana. De hecho, había dormido solo 4 horas. Pero bueno, me levanté y dije, va, voy a probar. Es cierto que hoy, por ejemplo, el embalse estaba muy alto y entonces no tienes espacio para caminar en la orilla. No hay. Básicamente tienes que andar por encima de los árboles. Entonces, bueno, me desplacé a una zona que pertenece a Viana también, que es el pueblo de Santa María de Ponte. Está a unos 14 kilómetros de aquí, cerca de Vilariño de Conso. Vale. Y bueno, tengo ido allí y me tiene dado muy buenos resultados. Pero hoy, bueno, la verdad, lleva 40 minutos y me pegó una picada. Es decir, los vi saltar y dije, bueno, voy a probar. Y de parte estaba a punto de irme. Es el tema. Dije, va, bueno, he hecho un par de ellas y ya. Y en esto que ya me iba a marchar, vi saltar uno y tal, iba a probar. Lancé y cuando recogí ya me enganchó. Y cuando lo fui a sacar, tenía casi 50 centímetros la trucha. ¿Hiciste foto? ¿Ya vas a hacer foto? Ya vas a hacer foto, sí. Pues luego nos la pasas y la pongo. Tengo foto, sí. Y la metemos aquí en un cuadradito. Pues increíble, sí. De hecho, cuando venía para casa me encontré con compañeros y, bueno, con amigos de aquí y se la enseñó y alucinaron. Dijeron, cuidado. Pedazo de trucha. Pedazo de trucha. Sí, 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 sí. No, no, no. Te digo, enorme, enorme. Qué bueno. Entonces, mezclamos caza, pesca y, bueno, entre todo ese ecosistema tenemos la parte del conservacionismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive la caza en Galicia? La caza y la pesca. La caza, la verdad, es decir, aquí al final lo que siempre es lo que comentábamos antes. Se ha llevado mucho el tema del jabalí. Las poblaciones de jabalí han aumentado una barbaridad. Los accidentes de caza, o sea, por temas de animales de caza, igual. De hecho, en ciudades, grandes ciudades, se están permitiendo las esperas con arco. ¿En ciudad? En ciudad, sí. Por ejemplo, en Vigo, que es donde vivo yo normalmente. ¿Arriba en el...? Sí, bueno, es que te están entrando mismo en la ciudad. Es decir, yo el otro día, el miércoles más o menos, estaba yo en casa. Salí un momento al coche y pasaba un jabalí allá al lado de la finca y de las casas. Sí, sí. A las nueve y pico de la noche, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Está habiendo muchos daños también en aquellas zonas. Justo al borde de las ciudades donde están las casas con las fincas, pues está habiendo muchos daños. Se ven los jabalís, se ven por las carreteras. Entonces, lo que se está permitiendo, claro, al estar tan próximo de las casas... No puedes andar pegando. No puedes andar con armas, exactamente. Entonces, lo que se ha permitido es la caza con arco. Y es lo que se está poniendo muy de moda. De hecho, cada vez hay más gente sacando licencias para cazar con arco. Sí, y la verdad es que es una caza muy bonita, la verdad. Hombre, claro. Y ayuda, al final, ahí, en esas zonas, sí. Y problemas, grandes problemas con los jabalís, que yo creo que lo estamos viviendo en toda España, ¿no? Sí, en general. Sobre todo en general, sí. Me contabas antes que cuando, por ejemplo, estabas hace años, cuando tú empezaste a cazar, que yo también era bastante joven, y teníamos esas... que la gente cazaba y al final se vivía casi como una fiesta, ¿no? Sí, de aquellas, sí. Sí, sí, yo me acuerdo, bueno, pues eso, con cinco añitos, y tal. Y claro, yo al final, a mí me encantaba venir aquí desde pequeño. Es eso, al final del fin de semana, cuando era la época de caza, aquí la batida se caza desde finales de agosto, más o menos, principios de septiembre, hasta mediados de febrero, aproximadamente. Y entonces, claro, ellos, antiguamente, solamente había una peña, que se fundó en el año 88. Y entonces, claro, antiguamente, era un grupo de diez cazadores, eran muy reducidos, muy poca gente cazaba, mucha gente, o sea, tampoco había la cantidad de gente, habitantes que hay ahora aquí en el consello de aquí de Biana do Bolo, muchos venivían los pueblos a los alrededores. Entonces, claro, cada vez que se cazaba un jabalí, eso era... o sea, de hecho, se paseaba por el pueblo y la gente salía de las casas, o sea, se pitaba y la gente salía de las casas, sacaba fotos, o sea, se hacía una fiesta, realmente. La gente sacaba, o sea, pues sacaba bebidas, se paraba un rato en la plaza. Es decir, era... la verdad es que era... era una anécdota y... sí, sí. Y... Ahora has pasado un jabalí por ahí. Sí, ahora, bueno, la cosa está... a ver, al final, en los pueblos, quizás no tanto, porque al final lleva muy arraigado el tema de la caza desde, bueno, desde la prehistoria. Claro, al final, es algo que siempre ha estado aquí, no es como las ciudades. Pero, bueno, sí que, a ver, aquí a lo mejor no hay problema, pero si te vas a lo mejor a una zona más urbana, pues... Por ejemplo, a Vigo, si en Vigo no lo verían muy bien, la verdad. No lo verían muy bien. Imagínate qué pasa si, lo que me dices tú, estás tranquilamente... ¿Estás haciendo? Porque ya se puede decir que estás haciéndole una espera en Vigo a un jabalí. Sí, 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 no, 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 es que es literalmente en Vigo, es decir, estás en Vigo, haciendo una espera a unos metros de una casa. ¿Y qué te pueden decir? Imagínate que te viene algún ecologista, tú estás en tu pleno derecho de... Sí. Es más, podrías incluso decirle que estás ayudando a aquel... Es que en realidad... ¿Qué quieres, matarte con el coche o con la moto? Sí, 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 es que muchas veces, es decir, la gente, por desconocimiento, bueno, pone un poco en juicio a los cazadores y esta afición. Pero en realidad somos una gran ayuda para el tema de, tanto de control de las poblaciones como el tema de accidentes, porque a la hora de, por ejemplo, cuando hay un accidente, una persona mejor que no está muy enfocada en el tema de la caza, que simplemente escucha lo que ve en redes sociales o el tema del ecologismo, pues, claro, nos ven a lo mejor como una figura, que no acaban de vernos bien. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú realmente le explicas a esa persona o tienen un problema y tú al final las solucionas, hablas con ellos, pues acaban mirándolo de otra manera. Es decir, yo de hecho tengo gente, cuando yo estoy en vivo y quedo con amigos y tal, hay mucha gente que dice, hostia, ¿y tú cazas? Porque yo, es decir, yo lo digo abiertamente y, por supuesto, yo soy cazador y soy orgulloso de ser cazador, es que no es absolutamente nada malo. Es decir, como carne totalmente sana, como el 90% de la población, y es carne que consigo yo, es de animales que están en libertad, animales que viven toda su vida, o sea, en la plena naturaleza, y son animales que no están metidos en una granja, ni están metidos a base, o sea, están cuidados a base de antibióticos, es decir, hacinados. Yo he trabajado, de hecho, una época, dos, tres meses, en un matadero, bueno, de hecho por una marca conocida y tal, y vamos a ver, los animales, tenían muchas veces que daba pena verlos, es decir, mordidos entre ellos, todos llenos de cicatrices, entonces, eso es realmente, es más, eso es cruel, a lo mejor. Esa es la carne que come el 80% de la gente, que la compra ya en un supermercado hecha, pero claro, tú cuando le haces ver y le intentas explicar, porque yo, sobre todo, a mí me gusta mucho batir con la gente, siempre desde el respeto y tal, pero hacerles ver que muchas veces es contradictorio lo que dicen, es decir, te están criticando a ti por hacer una actividad que al final hace un beneficio común para todos, y al final es carne sana, porque de hecho, los propios médicos recetan la carne de caza para gente con problemas de cáncer, es decir, es una carne muy sana. De jabalí, ¿no? De carne de jabalí, bueno, tanto de jabalí como de corzo, venado, es decir, es una carne muy limpia, que tiene muchísimas proteínas, apenas tiene grasa, y es decir, muchas veces los médicos la recetan. Entonces, bueno, la gente que no está muy vinculada al tema del campo, de la caza, pues eso es eso, a veces, bueno, pues son un poco raros a este tipo de actividades, pero yo siempre intento darle la vuelta a la tortilla y explicárselo. Y, de hecho, en varias ocasiones he conseguido traer a gente a cazar, le dije, oye, vente un día conmigo, dime un fin de semana que tengas libre y te vienes conmigo a cazar para que veas lo que es la caza realmente, porque la caza no es al final ir al monte y disparar a un animal. No. O sea, no tiene nada que ver, la caza va desde días atrás que estás pisteando, desde preparar el equipo, el café por la mañana con los compañeros que presta, o sea, no estás en el monte, pero ya estás en la acción. Es un ecosistema. Exactamente, o sea, no es simplemente eso. Es decir, yo disfruto igual un día que voy con el coche y no voy a cazar y veo un jabalí en un prado, o veo un corzo, o veo... Disfruto de la misma manera que cuando voy de caza. De hecho... Eso es cazar, coño. Exactamente, pero al final realmente es un porcentaje muy pequeño los días que al final acabas disparándole realmente a un animal y acabas cazando un animal. Es más, disfrutas de todo lo que engloba la caza, que al final... Y prácticamente lo que menos disfrutamos, que ellos pensarán que somos una panda de asesinos, es la muerte. Es más, si siempre entrenamos... Sí, 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 para que sea lo más limpia posible. Para que sea lo más limpia posible. Sí, sí, sí. La gente cree que, ya te digo, por ejemplo, en los matadores, los animales, últimamente lo que estaba haciendo es metarlos en cámaras. Cámaras que los dejan medio dormidos, pero no están dormidos realmente. Eso pasa después como si fuera un tobogán y ahí la gente los engancha a las patas y es cuando les clava el cuchillo en el cuello para desangrarlos. Pero los animales no están muertos. Entonces, al final, ¿qué vida ha llevado ese animal y qué vida lleva un animal del campo? ¿Y qué tipo de muerte lleva uno y qué muerte lleva otro? Exactamente, exactamente. O sea, esos animales que al final acaban en los supermercados donde todo el mundo compra esa carne, es que no han tenido vida. Eso no se puede decir que hayan tenido una vida. Ya han sido criados ya para morir, básicamente. Y es decir, lo máximo que han dado ha sido de la salida del camión al matadero. Es lo máximo que han dado. Entonces, creo que tenemos que concienciar mucho nosotros a la gente e ir haciendo ver a la gente realmente lo que es la caza. E intentar eso, pues, es lo que comentaba yo. Cada vez que puedo, intento traer a gente de la ciudad que a lo mejor nunca cazaba, y que a lo mejor tiene una perspectiva un poco negativa de lo que es la caza, y digo, Valle, vente conmigo. Y al final, ya no lo ven de la misma manera. A lo mejor no cazarían, pero su visión de la caza es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Bueno, mientras empiecen... Ya lo entienden. Exactamente. Mientras empiecen a consumir más carne de caza, eso puede ser... O sea, al final, eso es lo que necesitamos que se favorezca, ¿no? Es ese tipo de consumo, que la gente acuda menos... Igual que aquí lo bueno es que en zonas un poco más rurales, la gente tiende a acudir más al mercado, cultiva su propia fruta, cultiva su propia verdura, y la conciencia de la compra de carne, la gente va al carnicero. Eso en grandes ciudades. Y grandes ciudades, te digo, yo creo que a partir de 20, 30.000 habitantes, ya te empiezas a encontrar Mercadona, este Carrefour, y la gente acude ahí, consume esa carne, teniendo carniceros, fruterías... Sí, sí, sí. Que es que hay que intentar romper tanto intermediario, que es lo que nos está fastidiando. Se está haciendo todo muy industrializado. Demasiado. Y se está dejando de lado, pues, es eso, el tú-a-tú, por decir de alguna manera. Mira, el propio ganadero que tiene sus propias vacas y luego las vende, el frutero que cultiva sus frutas, o sea... Estamos matando al mundo rural. Están matando. Sí. Coño. Y aparte, hoy en día, al final, que se está poniendo tan de moda el tema de la comida saludable. Sí. Realmente, hay muy poca comida saludable en un supermercado. O sea, muy, muy poca. Todas son procesadas. Las carnes llevan productos para que aguanten más tiempo. Son carnes que vienen inyectadas con antibióticos, o sea, por todos lados. Y, de hecho, estudios ya están diciendo que mucha gente va a acabar muriendo por no poder curar una infección. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ser humano se está haciendo inmune a los antibióticos. ¿Por qué? Porque esa carne toda que se consume ya viene con antibióticos. De hecho, tú echas un filete en la sartén, ¿qué hace? Se queda en nada. Es agua. Es todo agua, exactamente. Entonces, creo que hay que empezar a concienciar un poco a la gente y empezar a hacerse ver más la caza. Y, sobre todo, hacer un poco lo que está dentro de nuestra posibilidad para que se dé a conocer y que la gente pueda venir, ver la mente lo que es la caza. Y, bueno, yo es lo que intento hacer un poco, sobre todo. ¿Cómo cambiarías? O sea, tú actúas de una manera directa al llevar a gente, pero si habláramos en España, o incluso de una manera más ruralizada, pero centrémoslo primero en Galicia. ¿Cómo harías tú, o qué tipo de actividades harías tú, para que la gente realmente conociera la pasión que nosotros tenemos por la caza, por el monte? Porque a la gente le gusta mucho el trekking, le gusta después del COVID. Ahora todo el mundo quiere salir al monte. Ahora todo el mundo es montañero. Todo el mundo. Y todo el mundo tiene perro. Todo el mundo es montañero, todo el mundo tiene perro, con tal de salir y andar triscando, pero realmente no hay una visión. Claro, tú estás en el monte, pero de repente te sale cualquier tipo de bicho, te acojonas vivo, porque no entiendes realmente. No estás acostumbrado, ¿no? Conocen las costumbres de los animales. Sí. ¿Cómo lo cambiarías? ¿Cómo acercarías, no te digo la caza, porque al final la caza para ellos es ese último punto, ¿no? Es la muerte. Pero cómo acercarías la carne de caza, por ejemplo, hablando del tono, te vemos fuerte, ¿no? Tú eres un tío que está saliendo al monte prácticamente todos los días, aunque no sea solamente la caza mayor o la menor, sino que también vas mucho a la pesca. Entiendo que consumes mucha carne de caza, tanto carne de caza como luego el pez que tú puedes pescar, entonces tienes una dieta súper equilibrada en cuanto a esa parte. ¿Cómo llevarías? Porque igual la alimentación debe de ser el primer plano en el que nosotros tenemos que atacar. ¿Cómo intentarías fomentarlo? Es que eso al final tiene que ser algo un poco un tema global y creo que al final incluso los propios comercios deberían de fomentar más el tema de la carne de caza. Al final es una un poco gran desconocida porque realmente en pocos sitios ves que se venda carne de caza. Es muy raro. A lo mejor si tal en el corte inglés tienen algo de caza, pero exactamente, ya es otro tipo de tal. Entonces creo que debe hacerse a conocer un poco más ese tipo de carne que las propias tiendas y los charcuteros y carniceros de la pie de siempre que están en las ciudades y que tal, empiecen a mostrar un poco ese tipo de carne, que la ofrezcan, que den un poco de información sobre lo que hay y sobre todo nosotros intentar dar a la gente Hay que regalar mucha carne de caza. Exactamente. Yo lo hago, de hecho. Tengo compañeros que le digo, oye, mira, voy a tal, queréis carne de caza y tal, y qué tal sabe y tal. Ven y si quieres un día te preparo o le ides a tu abuela y te paso una receta, lo que quieras y al final les encanta, les encanta esa carne. Y la gran mayoría de la gente piensa que la carne, además creo que el otro día me dio, abatimos un par de corzos para un documental y nos despistamos en casa y tal, y entonces un amigo mío sacó una foto para el grupo, para la cuadrilla, les digo, oye, ¿quién quiere corzo? ¿Quién quiere corzo? Quiero, yo quiero. Vale, les llevé y todos, bueno, pero esto hay que guisarlo, hay que guisarlo. Tío, estoy dando un solomillo de corzo. Como lo dices, te mato. Esto es prácticamente ahora, según llegas, deja que se atempere y vuelta y vuelta y como si fuera un solomillo de vacuno. Es que te va a saber tan bien que sale pimienta, tío. Que es que es una delicia. Es más, te diría que incluso me gusta más que la carne de vaca. Sí. No, 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 es que es riquísima. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando tú le dices que es carne de caza, es un poco reacia. Entonces yo muchas veces, y que es cierto que en vivo, cuando, bueno, tengo allí un congelador y tengo carne, muchas veces le digo, oye, pues venís a hacer una casa y tal, voy a hacer unas hamburguesas. Y no les digo lo que es. No les digo lo que es. Y cuando tal, ¿qué tal? Uy, tío, esto está buenísimo. Y yo, ¿a qué sí? ¿Y sabes lo que es? Pues mira, es carne de corzo. O es carne de jabalí. ¿Sabes? Que a veces a lo mejor, oye, a lo mejor hay gente que parece un poco fuerte. Pues le mezclas un poco con carne picada de cerdo, de casa, o luego, y vamos. La grasa de cerdo funciona, la papada de cerdo, para mezclarlo con, sobre todo con carnes más como el ciervo, ¿no? Porque el jabalí sí que viene con un entrefiltrado un poco más grande. Sí. O el gamo. El gamo es pecado, como juntarlo con cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Pero el corzo, el venado, que tienen una serie de carnes que no tienen tanta grasa, sí que para hamburguesas sobre todo, quizás un cuarto, ¿no? Sí, 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 sí. Esa parte de grasa para que... Sí, 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 sí. Y realmente la grasa... Que quede más jugoso, más tierno, ¿no? Eso es para... Exactamente, cuando le estás metiendo la plancha, que ese calor deshaga la grasa y se mezcla bien con la carne. Sí, sí, sí. No es más que para eso. No, 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 no. Y esta es una carne riquísima. De hecho... Acabamos de comer y estoy salivando ya. Ya te digo, yo... De hecho, tengo... Es que aparte tengo como tres o cuatro amigos allí que, ya te digo, les he metido la carne. Y ellos les han metido la carne a sus mujeres y tal. Y encantadas, vamos. O sea, ahora les encantó. Ahora me dicen, oye, ¿cuándo vas a ir a cazar? Bueno, tal, oye, tal, oye, tal, que sea te la pago. Yo, no, tranquilo, tal. Y al final, o sea, al final, es un poco... Tiene que salir también de nuestra parte e intentar que la gente también... Consuma. Consumir ese tipo de carne. Bueno, al final, el boca a boca, ¿no? Que es por lo que más se desarrolla toda la comunicación y donde podemos realmente cambiar es el tú a tú, ¿no? Sí, sí. Y crear pequeñas... Al final, vivimos en entornos que son pequeñas comunidades, amigos, es la familia de sus amigos. Y quizás, no guardando toda la caza para nosotros y repartiéndola, podamos llegar a cambiar esa... Esa mentalidad. Exacto. Porque al final, esa gente que prueba esa carne, pues luego... La va a llamar de otra manera. Sí, y lo va a comentar con otra gente. Oye, probé esto tal, medio tal, oye, pues quieres tal... Sí, sí, sí. Incluso, claro, la gente, incluso entre cazadores, que dicen que la carne de cabra... Oye, he estado probando muflón y, joder, y Macho Montés, que Ignacio, por ejemplo, le hizo una receta el otro día, que lo estábamos haciendo en casa, que trajo el muflón directamente a... ¿Lo subisteis? Sí, lo subí, lo subí, lo subí, lo subí. Y, ¿macho? Sí, 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 lo vi. No sabes qué espectáculo la gente poniéndonos luego... Pues eso tiene que estar o no, tiene que saber fortísimo. ¡Para nada! No, no, no. Y también ahí interviene mucho la muerte del animal. Sí. Muchísimo, porque al final, cuando tú abates un animal en rececho... Tiene que ser el mínimo estrés posible. Claro. O sea, por eso yo... Si el músculo queda contraído, queda una carne muy dura, muy fuerte... Tienes que tenerlo un mes y medio en el congelador para que rompa las fibras todas. Si no, es imposible. Sí. Pero al final, oye, no, tienes que tener... Siempre te dicen que tienes que tenerlo en el congelador. Realmente, si eso ha batido un rececho, ya es dado en el blanco... Sí, que ha quedado... Es que ni se ha contraído. No, 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 no. Ni el espasmo. ¡Pum! Ha caído seco. Y esa carne suena delicia. Delicia. Y sin criticar las monterías, pero creo que la carne que sale de ahí es muy de peor calidad que... Sí, claro. A ver, al final, siempre tienen ciertas ayudas. Es decir, pues bueno, les meten al final un poco de temas de... Bueno, algo de pienso, de miel, tal, trigo, para ayudar un poco. Pero sí que no tiene nada que ver con este tipo de carne, que de aquí. O sea, es carne totalmente salvaja. Encima son animales que se mueven mucho. Son animales que... O sea, aquí es todo montaña. Es decir, suben, bajan, suben, bajan. O sea... Aquí sí que no hay puertas en el monte. No, no, no. Es que exactamente. Esto es salvaje, salvaje, salvaje. Es decir, naturaleza en estado puro. Exacto. O sea, esto es la Galicia mágica, como se llama. Y aquí la verdad es que, ya te digo, es muy gratificante cazar aquí en esta zona. Aquí andas por el monte, tío, y parece que te están mirando miles de ojos de meigas, de duendes... Es increíble. Aparte, te metes por caminos que te envuelve. El monte te envuelve. Te envuelve. Tenemos la suerte de que esta parte, aunque haya habido un poquito más... Bueno, por la Rúa y demás el barco, que se quemó hace un par de años, que eso fue un jodido desastre. Sí. Porque, en fin, hay mucho... Hijo puta. Sí, 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 tal cual. Puta suelta. Lo que hay que decir, sí. Pero este, que no nos lo toquen, porque cómo es la economía del fuego en Galicia, ¿no? Que es, de verdad, por ejemplo, tenemos en esta parte un vino fantástico, que es el Ribera dosil, ¿no? Que al final, pues oye, cuando das ese tipo de ayudas por la gestión del vino, pues la gente quiere meter más viñedos. Sí, claro. Y, por ejemplo, ahí arriba, en la Rauco, hace 3-4 años, no había la cantidad de viñas. Se incendiaron hace un par de años y la casualidad... De la manera, sí, sí, sí. Al final, las cosas no salen así porque sí. Es decir... Es cargarte el monte. Sí, pero al final es cuatro personas interesadas que al final es todo un negocio. Entonces, bueno, al igual que las empresas se capan incendios, que también tienen que... Si no hay incendios, no cobran. Esto es así. Es decir, no hay que ocultar nada. O sea... No, no. Entonces, claro, es difícil controlarlo al final. Es decir, hay mucha gestión. De hecho, es algo que recuerdo. De hecho, estando en el ejército, nosotros teníamos unidades en verano que éramos tema de incendios, control contra incendios. Pero no de la UME. No, no. La UME es... Bueno, eso hago parte, ¿no? Es bueno. El Técnico de la Unidad de Emergencia Militar. Lo que pasa es que después las unidades, en las zonas donde más riesgo de incendios hay, pues salimos grupos de dos personas en un vehículo y recorremos los montes gallegos. Es decir, aquí hay, imagínate, pues cuatro dotaciones. A lo mejor en la zona de Berín hay otras tres o cuatro. Pero son solo militares, ¿no? Militares. No es como los portugueses, que son todo... No te digo los bomberos, pero al final la acción... Sí, la acción de vigilancia la hace mucho el ejército. Nosotros la hacíamos mucho, esa acción, sí, de vigilancia y control. Sí, entonces, bueno, aún encima que yo, a mí me encanta esto y es decir, eso lo odio. No, hay que protegerlo. Claro, exactamente, o sea, yo a mí la gente que maltrata el monte y que no cuida ni, es decir, no valora lo que tenemos porque esto al final, o sea, lo que hay en Galicia, la montaña que hay aquí, la naturaleza, la vida salvaje que hay, o sea, esto es, yo diría, de los sitios más... Es uno de los sitios más vírgenes que hay. Y, claro, yo sobre todo ponía mil ojos cuando hacía esas vigilancias, ¿no? Pero, claro, al final es difícil, es mucho monte... No, no es infinito monte. Es muy complicado controlar esto, pero bueno... Con el tema de los... metiéndome en el tema térmicos, por ejemplo, ¿tú crees que...? Claro, aquí hay una disyuntiva, que es, tenemos el térmico para cazar, el térmico para controlar, el térmico para gestionar, el térmico que se utiliza, por ejemplo, voy a meter aquí en follón, pero, por ejemplo, ahora se están llevando mucho los clipes. Y pon esto que se mete dentro del... bueno, que tiene un acople, que se pone en el visor, oye, y tienes un monocular, a la par que tienes un visor térmico. Coño, parece que nos estaban poniendo trabas, pero entiendo que para la gestión del monte, en cuanto a vigilancia de fuegos, deberían de usarse más térmicos. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Al final la gente prende muchas veces de noche. Sí, sí, claro, claro. Es que al final, y más en estas zonas donde el monte es tan espeso y hay 50.000 caminos, tú para llegar a un pueblo puedes ir al final por 400 sitios. Y si te conoces el montón encima, te empiezas a meter por carrirones, mismo que usan los jabalís, y es que no te pilla nadie, y más conociendo las zonas. Entonces, sí que es una buena manera de controlar a la gente, sí. De hecho, nosotros lo usábamos, los térmicos en el ejército, para esas cosas. Y es una manera de... sí, yo pienso que deberían usarse más. Sobre todo en temas de vigilancia. De vigilancia. Es decir, ya en el tema de la caza no me voy a meter, pero en el tema de vigilancia sí que es una muy buena opción para controlarlo. Al igual que, por ejemplo, el tema de los lobos, ¿no? Ahora que estamos con este boom de la superpoblación que está habiendo. ¿Lobos en Galicia? ¿Hay? A ver los aires. A ver los aires. Y hay muchos. Actualmente hay unas 93 manadas de lobos en Galicia. ¿93 manadas? 93 manadas de lobos en Galicia. Y una manada, recordemos que son más de 15, ¿eh? Sí, depende. 10, 15, depende de la cantidad, sí. Pero bueno, de 8 o 10, vamos a ponernos de 10. Pero actualmente sí, en Galicia hay unos 800 y pico lobos, aproximadamente ahora mismo. Y de las 93, aquí en esta zona, donde nos entramos ahora, en la zona dorense en general un poco, hay 26 manadas. Gran parte se encuentran en esta zona, donde estamos nosotros, en Mianado Bolo. ¿Ah, sí? Mianado Bolo, zona también de Vilariño, Tribes. Aquí cada dos por tres, o sea, hay ataques de lobos a Ganau. ¿A personas? ¿Has visto por aquí alguno? Pero yo no he oído. A personas no, pero yo, bueno, sí que tengo anécdotas de, bueno, que los han seguido. Es decir, yo mismo tengo una anécdota de, a ver, esto ya pasó, bueno, cuando mi abuelo, bueno, cuando mi abuelo, bueno, para descargarse ahí, bueno, vivía y tal, nosotros teníamos una casa ahí en Santa Mañana Ponte, donde te comenté que fui a pescar por la mañana. Y volviendo de allá, un día por la noche, bueno, de la que ya se venía andando, cruzaba un pueblo, o sea, hay un puente que cruza de Santa Mariña hacia otro pueblo que se llama Quintela, cruza el embalse, vale, pues él subió por ahí para arriba, se conocían mucho los caminos, y justo al llegar a la carretera, quedaban a lo mejor 200, 300 metros para llegar al puente de Viana, pues se dio cuenta, ella notaba que lo estaban siguiendo, los lobos. Bueno, notaría una, como, ojo. Él notaba, vamos a ver, es decir, él estaba llegando y él notaba que iba, o sea, que el monte se iba moviendo detrás de él, iba tal, y sí que, porque él después estuvo dos días sin hablar, es que ahí va el tema. Es decir, le dio tanta impresión, es decir, él cuando llegó a la carretera, sabía que lo iban siguiendo, él nos contó después que, oye, pues que se iba girando, veía los ojos de los lobos, tal, y cuando llegó a la carretera, lo siguieron una manada de cuatro lobos. ¿Por el puente? No, no, lo estuvieron siguiendo casa hasta el puente, es decir, como 200 metros lo estuvieron siguiendo unos metros atrás, una manada de lobos. Claro, él empezó a acelerar el paso y tuvo la suerte de que en ese momento venía un vehículo del otro lado y se puso a cruzar el puente y al final los lobos salieron. Se achantaron y desaparecieron detrás de él, pero él los llegó a ver y, literalmente, él cuando llegó a casa no podía hablar. Él estaba mudo de la sensación de estar él solo. Piensa que era de noche, no se veía absolutamente nada y él se encontraba solo ahí. Y que el que no haya visto un lobo, el lobo ibérico, es mucho más grande de lo que parece, ¿eh? Hombre, el lobo ibérico ha habido, se han dado lobos desde andar por los 70-75 kilos, que no es poco. Poneros un perro de 75 kilos a tu lado. Por eso, eso es un braco de Weimar bien grande, te llega a los 50 kilos, ¿eh? Hombre, yo tengo mastines, tengo dos mastines en una finca y andan por los 90 kilos, pero son unos, o sea, tienes 60. Si tienes una foto de ellos, son enormes, es decir, entonces, claro, él lo pasó muy mal, llegó a casa, siguió tal, llegó a casa y, claro, no hablaba. Y, claro, estaba de aquellas, bueno, estaba mi madre, vivía con ellos y tal, y no sabían qué le pasaba, no hablaba nada y, de hecho, ya hasta llamaron al médico y todo. Después, a los dos días, consiguió hablar, pero le creó tan impacto de que lo siguieran los lobos a esas horas de la noche y sin nadie, porque de aquellas no había farolas, no había nada en los puentes, o sea, ya todo oscuro. ¿Cómo te defiendes de la manera de cuatro lobos? Entonces, claro, exactamente. Es que no puedes defenderte. No que vayas con un bastón, porque acojonas a uno o a dos, pero como te quieran engancharte, engancha. Y, al final, pues, bueno, tuvo la suerte de eso, después de que, oye, pasó un vehículo por ahí y, al final, los lobos se espantaron y tal. Igual no lo hubieran atacado, o igual sí, pero, al final... Oye, cuando el lobo tiene hambre... Y ahí va detrás. Y, entonces, claro, esta zona, ahora mismo, está habiendo muchos ataques de lobo y menos de los que realmente la administración dice. Porque el problema es que, una vez que hay un ataque de un lobo, hay que avisar a Medio Ambiente para que vengan a corroborarlo. El problema es que, muchas veces, tardan mucho en venir. Bueno, es como que hacen un atestado, por decirlo de alguna manera, para corroborar que, efectivamente, fue un ataque de un lobo. Muchas veces, ellos, en teoría, tienen que venir al momento en que se les llama, pero no vienen. Y vienen más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que luego no hay evidencias. Y, al final, no lo meten como un ataque de lobo. La gente, los ganaderos, no cobran esas ayudas. Y, muchas veces, ¿qué pasa? Pues, que ni siquiera llaman. Es más, ahora, hace dos semanas, a un ganadero de ahí de Vilariño le mataron cuatro ovejas. En pleno día. En un amprado que estaba justo abajo de la carretera. Cuatro ovejas, sí. Y, en 2018, también hubo otro ataque. En 2020, en el Alto de Faradelo, también mataron, creo que fue unas catorce o quince ovejas. Es decir, hay ataques continuos. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos no se cuentan. Precisamente porque, a veces, cuando ya es uno o dos, tal, no sé, no sé, los ganaderos ya ni siquiera llaman. Porque es una pérdida de tiempo. Ya te lo dicen ellos. Es una pérdida de tiempo. Cuando vienen, ya no hay indicios. Y, entonces, no te lo meten como un ataque de lobo. Porque no es la Guardia Civil la que tiene que venir, entonces. No. Son agentes medioambientales. De la Junta. Sí, del medio rural. Sí, son de la Junta. Entonces, ellos son un poco los que hacen un poco el análisis de si fue el lobo o no. Pues eso, se ven huellas, excrementos. ¿Y qué deberían de hacer los ganaderos? Entiendo que el ganadero mayor no nos mirará, no verá estos vídeos. Pero el ganadero joven que se esté metiendo, que sí que nos ve un poco más y nos han preguntado. ¿Qué crees que deberían de hacer? Entiendo que deberían de documentar todo eso de alguna manera. Es que ahora mismo es la única manera, realmente. O sea, la gente joven, pues, es eso. En el momento que hay un ataque, de hecho, es lo que se está haciendo en muchas redes sociales. Se graba, bueno, los cadáveres que quedan después de un ataque de un lobo. Se publican en las redes sociales. Y es un poco el mecanismo que tienen ellos, un poco para demostrar, oye, pues, ver las huellas, ver un poco eso, pues, cómo se ha comido esa pieza, pelos que quedan del lobo. Son un poco la manera que tienen ellos de, pues, de tener alguna garantía. Por decir, de alguna manera, para que cuando venga la gente, bueno, del medio ambiente, pues, tengan algo a lo que agarrarse para poder cobrar esas ayudas. ¿Al lobo no se puede tocar? No se puede tocar. Es decir, en septiembre de 2021 fue cuando se hizo la protección esta general del lobo. ¿Qué pasa? Sí que se permitían ciertos permisos para abatir lobos cuando había un daño significativo en una zona para cazarlos. ¿Qué pasa? Pero que es un daño significativo. Claro. Es decir, es como que había que tener varias denuncias. Era algo muy complicado y muy tal. De hecho, entre el 2010 y el 2020, creo que fue entre las estudias y cantabas, se realizaron unas 60 batidas. Y de 60 batidas solo se cazaron 11 lobos también, incluido el lugo. Porque mucho fue por el tema de la gente que estaba en contra de la caza de lobo. ¿Qué pasa? Es gente, al final, que no vive de la ganadería. Es gente que no está involucrada en el medio rural y en todo lo que suponen los lobos para los ganaderos. ¿Los vienen en YouTube? ¿Son todos muy bonitos? Sí, exactamente. Pero realmente es una problemática. Y el problema es que ahora mismo hay unas poblaciones de lobos muy superiores a las que había hace unos años. A ver, que es que todo tiene que... O sea, que la gente pueda llegar a entender... Tiene que haber un equilibrio. Claro, pero es que ya no es un equilibrio. Que es que, por ejemplo, que esto lo decimos muchos cazadores, nosotros no cazamos el número que nos sale a nosotros a la gana. Tiene que haber un biólogo. Sí, sí, claro. Mira, la España está dividido en pequeños cuadraditos. Algunos son parques naturales, otros son cotos privados, otros son cotos del pueblo. Y que cada cuadradito tiene que haber una persona, un experto biólogo, un licenciado, que tiene que ver exactamente la cantidad de animales, tanto cinegéticos como ganaderos, que pueden estar ahí y que haya una concordancia no solamente entre ellos mismos, sino también con el medio forestal. O sea, la cantidad de... Claro, pero al final, un bicho come. Y la gran mayoría son herbívoros. En este caso, el lobo es carnívoro. El depredador número uno. El depredador número uno, que luego seremos nosotros. Sí, sí, bueno. Pero, al final, y el problema es que el lobo no va por el corzo, ni va por el jabalí. Hombre, le es más fácil ir al ganado, directamente. ¿Qué pasa? Que aún así sí que lo hemos notado mucho en el comportamiento de los animales estos últimos años, las especies energéticas. Es decir, el jabalí, antes veías, pues a lo mejor tenías un jabalí en una zona, y a lo mejor, pues a 200 metros tenías otra, luego una manadita, tal. Ahora se ven grupos muy grandes de jabalís. ¿Por qué? Y ahora es enorme. Es decir, yo hace poco, de hecho, venía de Vigo y en un prado, bueno, de hecho subí el vídeo a mi perfil y lo subió, lo compartió, de hecho, Michael Coya también. Me lo pidió y luego, bueno, lo subió, y ves a los 10 jabalís a las 12 de mediodía, en pleno día, o sea, la vista al lado de la carretera, debajo, en un prado, en un corral, todos así pegados, espalda con espalda, lomo con lomo, y como nervioso. Y yo estaba allí, paré, los estuve grabando y no se marchaban. Es decir, ves que empiezas a ver comportamientos, eso, que el lobo está ahí presente, que notan que está ahí, hay muchos ataques, de hecho vas por la sierra y te encuentras restos de corzos, tal. De hecho, en la población sí que es cierto que aquí ha disminuido, entre el gusano y después el lobo, que ha aumentado muchísimo, sí que es verdad que la población, es decir, antes aquí se caza mucho el corzo a rececho. Las batidas no le tocamos, no porque los perros al final son perros muy trabajados, lo que queremos es que nos cace solo el jabalí, exactamente, y no queremos corzos. De hecho, cada vez que salen corzos en las batidas, pues cortamos a los perros y no, es decir, están muy focalizados en el jabalí. Entonces, más que nada se caza a rececho. Sí que es cierto que estos últimos años, que pasa ya, los precintos que se han sacado han sido mucho, han sido menores porque sí que hemos notado un descenso de las poblaciones de corzo. Y mucho es, aparte del gusano, mucho es por el lobo, ¿sabes? Los restos, ya vas por la serie, ya te encuentras los restos y demás. ¿Y qué pasa? Al no haber un equilibrio y haber demasiado lobo y empezar a disminuir las especies, al final ellos recurren al ganado también. Es decir, ya de por sí les es fácil, pero cuando aún encima la población de corzos, jabalís y demás especies baja, ellos al final se ven también un poco en la obligación. Es que me es más cómodo. Pues voy a una oveja, pues voy a una vaca. Y es un poco lo que está pasando aquí. Que el animal, como tú y yo, tiene hambre. Tiene hambre y tiene que comer. ¿Y qué pasa? Al final ellos tienen, como quien dice, es decir, el comportamiento de ellos es un poco eso. Ataco el ganado y muchas veces los individuos de una manada de los lobos lo que hacen es dispersarse de esa manada y forman su propia manada en otra zona. Porque al no haber alimento suficiente para todos, pues se apartan, montan su propia manada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Más lobos. Porque hacen otra manada. Es decir, al final en una manada solamente se reproduce la pareja alfa. El resto de los lobos no se van a reproducir. Entonces, claro, cuando ya se desvincula un lobo de esa manada y forma su propia manada, estamos hablando de que ya son, es decir, la reproducción ya es otra manada más, reproducirse. Es una manada más que se reproduce. Que se reproduce, exactamente. Y entonces, claro, el lobo está haciendo mucho daño en esta zona. Aparte es que el control del mismo es complicado. Yo, fíjate, ahora me... Y yo ando mucho solo por el monte, entrenando y demás. Al final, al que le gusta la montaña y nosotros somos deportistas, nos gusta correr, nos gusta andar soto aquí, que esto, gente que se mete en un gimnasio a correr en una ginta, jamás lo entenderé, ni lo compartiré. Y no me veréis nunca en una de ellas. Me parece una desgracia, teniendo lo que tenemos aquí, tener que mirar la espalda de otro. No, y al final no tiene nada que ver, ¿eh? Estoy seguro que esa persona que coges del gimnasio y te la llevas al monta andar, monta arriba, no aguanta. No aguanta. Estoy seguro. Entonces, claro, tendremos un problema cuando ese turismo que se fomenta mucho en las áreas rurales, en un afán de darles... Bueno, pues al final es un tipo de turismo, el turismo deportivo, ¿no? El turismo de aventura. Ese turismo, cuando empieza a haber algún ataque de un lobo a uno que va corriendo por ahí tranquilamente, que va con los cascos, que no se entera ni del nodo, y de repente, como tu abuelo, que vengan cuatro o cinco, él no se entere. Lleva un susto. No, un susto. ¿Un susto o pasa lo que pasa? O pasa lo que pasa, que de verdad. Que ya tiene pasado, que ya tiene pasado. Hace dos meses, bueno, sí, dos meses, un chaval en... Voy a decirlo mal, creo que era en Salamanca, pero a un ganadero se interpuso entre su ganado y creo que eran tres o cuatro lobos, y al final tuvo que subirse un árbol. No, no, es que mira, la historia que me estás contando ahora, eso le pasó a mi abuela también, cuando era joven. Es decir, mi abuela, desde pequeñita, también con ocho o nueve años, iba con las ovejas. Hay un pueblo aquí al lado, que es San Mamezna, está unos kilómetros de aquí, y bueno, mi abuela de aquellos, pues tenían... Encima de tribes. Tenían ovejas. No, es justo aquí a la salida de Viana, unos cuatro kilómetros, dirección a la Rúa. Pero aquí al principio de todo, donde está Mourisca... Pues bueno, ellos tenían fincas ahí, tenían una finca muy grande, por encima de la carretera. Mi abuela, pues muchas veces pasaba allí tiempo con las ovejas, es decir, la llevaba por allí, al monte, porque de aquella, pues se movía. Se pervertía ahí. O sea, exactamente, era un poco extensivo, ¿no? Se movían las ovejas por ahí. Pues ella, nada, de hecho, es tal cual, como acabas de contar. Ella estaba con las ovejas allí, y saltaron de un muro de piedra que había, cuatro lobos también, cuatro o cinco lobos. Y ella, lo mismo, también, la pequeña, llevaba un bastón, me dio falsos tablos, y, o sea, te lo dice a día de hoy, o sea, le enseñaban los dientes. Le enseñaban los dientes, se ponían mirando paella y le enseñaban los dientes. Y al final le habían matado siete o ocho ovejas, también. Es decir... ¿Y qué debemos de hacer? O sea, porque es que en algún momento, de verdad, que esto es como todo el otro lado, por ejemplo, hablábamos con Carlos Vico, que él, por ejemplo, lleva todo el tema de supervivencia, y él nos decía, el problema que vamos a tener, porque al final la sociedad, ese 80% de personas que nos rodean, porque tenemos un 10, que son anti, y otro 10, que somos los cazadores, que realmente vivimos en un ecosistema, porque en España, al final, tenemos la suerte de ser un entorno, privilegiado, que tenemos de todo, que la gente... Pero luego la gran mayoría viven en cinco o seis puntos, ¿no? No hay el gran donut que hay alrededor de Madrid, que luego se extiende, exactamente. Coño, y eso son... Estamos hablando de que hay una persona, o sea, a la que te sales 50 kilómetros de Madrid, o de Barcelona, o de Sevilla, o de Valencia, empieza a haber un terreno en el que hay una persona por cada 10, 15 kilómetros a la redonda. O sea, que eso es la media, que es una barra, variedad. Sí, 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 sí. Realmente, la gente se ha desproporcionado y se ha metido en... Oye, en las ciudades donde creen que hay más trabajo que en el campo, porque en el campo hay trabajo siempre, lo que pasa es que es muchísimo más sacrificado. En el campo no hay vacaciones. No, no, claro. Lo que pasa es que... Al final, el ganado son 365 días al año. O sea, las vacas tienen que comer, o sea, oveja o lo que fuere. Porque, por ejemplo, acabábamos ayer con esta chica, con Lucía, que está empezando a querer ser ganadera. Y sabe que su vida va a cambiar radicalmente. Dice, quiero ser madre, quiero tener ganado y quiero tener caballos. Y yo, olvídate de vacaciones. Dice, me da igual. Pero seguramente será mucho más feliz esta persona que la mayor parte de la gente que vive en la ciudad. Y dormirá mejor. Seguro. Gente en las ciudades que no duerme. Porque, claro, vives rodeado de televisiones, de pantallas. Y todo distracciones. Vives desconectado de una realidad. Y por eso yo creo que la gente también intenta ir más al campo. Por la pureza, el respirar hondo. Es que vives ahogado, joder. Es que vives entre cuatro paredes. Es que en Madrid ya no puedes alquilar un piso por menos de 1.400 euros. Y en Vigo por menos de 600 tampoco te encuentras algo decente. Es decir, las cosas están carísimas. O sea, en un pueblo, por 250 euros, 200 euros tienes un alquiler. Y si te lo pones así por 6.000 euros, te compras una casa en Vigo del Campo. Sí, 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 sí. Con su terreno y todo. Sí. Y ahora mismo con el teletrabajo. Oye, es que eso es una buena oportunidad. Tenemos un momento muy interesante para que realmente la gente salga de las ciudades y empecemos a repoblar, que hay mucha más gente que quiere tener hijos de la que parece. Y tenemos que repoblar ese territorio rural del que salió nuestro padre o incluso hemos decidido salir nosotros y debemos volver a ello porque lo necesita. Es que ya solo quedan personas mayores que resisten, pero es que ya nos encontramos con una España tremendamente vaciada, muy anciana, que necesita de, por eso nos encontramos a tanto inmigrante que, por ejemplo, de barruecos o gente de África que sube y realmente se empiezan a establecer en esas poblaciones, que dices tú, ¿qué pasa aquí? Si hay mucho más, sin no ofender, hay mucho más moro que el propio castellano. No, joder, pero es que no es mal, es que tiene muchas más oportunidades de trabajar ahí que en una ciudad. Ya, no, no, desde luego, desde luego. Que no hay un desarrollo propio, si es que nos estamos quedando, te estás quedando sin nunca nos, no, nunca, porque por ejemplo nos metimos en la parte de cuando hubo todas las manifestaciones rurales, ¿en qué pasaría si realmente los ganaderos y agricultores españoles dejaran de proveer a las ciudades? La gente se moriría de hambre. Sí, 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 sí. ¿Se moriría de hambre? Y ahí, bueno, empezaría a quejarse la gente, empezaría tal, pero no se dan cuenta del trabajo que tiene un ganadero. No, no tiene. No se dan cuenta del problema que tiene con el lobo, no se dan cuenta de la poco ayuda que tiene del gobierno para poder salir adelante. Al final acaban comprando cosas de fuera en vez de comprar las cosas locales de la zona. Cuando lo que tienen que hacer es ayudar a la gente de aquí, a la gente local, a la gente que intenta salir adelante fomentando. La gente que lucha todos los días, tío, por darte de comer. No lo entiendes. O sea, tú parece que porque te estás en un trabajo, por ejemplo, de marketing o lo que fuera, y estás haciendo que una empresa crezca, pues es que lo más básico de todo es la gasolina. O sea, la gasolina, me refiero a tu propia gasolina, a tu cuerpo. Claro, cuerpo sano, mente sana. Pero si lo alimentas de mierda que te están dando en un supermercado porque piensas que eso es natural, porque es un mundo lleno de publicidad que te invade a diario diciendo que eso es orgánico. Sí, sí, le cambian el nombre al producto y ya está, y ya es sano. Y normalmente no saben lo que están comiendo. Joder, no veranés o no... Si tienes la oportunidad de vacaciones, gente que se va a Italia, que se va a Francia, sí, me parece fenomenal. Descubre tu propio país, tío. No te subas a Galicia, porque Galicia, no, pero de verdad, coño, el turismo rural... Es que muchas veces no conocemos lo que tenemos aquí. Vete a una granja a escuela. Yo lo he dicho ya en tres o cuatro podcasts. Vete a una granja a escuela. Mánchate las manos. Es que pienso que eso es algo que debe de fomentarse desde pequeño, ya con los niños. Enseñarles lo que es el campo, incluso que haya una actividad, es decir, mismo en los colegios, o que hagan una vez a la semana, pero que les enseñen un poco lo que es la vida rural, que les enseñen a plantar unas cosas en el colegio, que les enseñen a... Lo que nos enseñan a nosotros con las lentejas. Exactamente, sí, justo. Ahora tienen que saber lo que es la diversidad de género, pero no de dónde vienen las cosas. Sí, 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 sí. No, es que ese es el gran problema. O sea, no... Estuvimos en un mundo muy ilógico. ¿De verdad? No tiene sentido. Pero al final es que parece que las grandes... Vivimos en un mundo tremendamente desinformado y es una pena. La gente ya no lee. O sea, la gente ve TikTok, la gente ve Instagram, no tiene... Sí, sí, sí. No te digo que te tengas que leer un libro de Baker, joder, pero por lo menos el conocimiento del medio que teníamos nosotros antes, el investigar, que sé que hay mucha gente que lo hace, pero cuando nosotros, que hacemos esa parte de periodismo, y yo te prometo que en Madrid se me cayó el alma a los pies cuando pasó todo el tema de lo de la agricultura, la manifestación, y me puse a preguntarle por Madrid y estuvimos una mañana, Víctor y yo preguntándole a la gente si sabía lo que estaba pasando. Sí, no tiene ni puta idea. No, 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 la gente está encerrada. Está, es como una cúpula y no la saques de ahí. Aparte es que muchas veces la gente es como que... A veces es masoca. Sí. Es masoca. No quieren descubrir otra forma de vida. O sea, lo de ellos es lo que dices tú. Redes sociales, las pantallas, el cine, el centro comercial, y no salen de ahí. O sea, es muy triste ese tipo de vida, o sea, con lo que puedes tener en un pueblo, o sea, que tu hijo, puedas tirar un hijo cómodamente, sin saber que no tienes que pagar 600 o 700 euros de alquiler, pudiendo pagar 200, que tu hijo pueda jugar en el campo en vez de con una consola, que aprenda a cultivar cuatro cosas contigo ahí en vez de estar con las maquinitas o... En el campo no te aburras. No, el campo es algo que desde siempre, y yo la verdad estoy muy contento de que desde pequeño siempre me han arraigado mucho aquí, a mi tierra, y a hacer cosas de pequeñito, yo ya iba a la leña, iba a... eso pues ibas a cenchar patatas, ibas a preparar el huerto, iba con mi abuela, pues hablar de comer a los animales, o sea, y es que es una... O sea, a mí, para mí no era... Y además lo bueno es que la gran mayoría de la gente está conectada, pese a no saberlo, con los pueblos, pues estoy seguro de que tienen tíos, tíos abuelos, que están en el pueblo, oye, ir a visitarlos más. Incluso, si tienes ahorrado algo de pasta y quieres emplear, en vez de comprarte una casa en la playa, quizás puede ser bueno invertir e irte a un pueblo. Seguro que te sale más barato. No, eso es lo primero. Seguro que te sale más barato. Pero que vas a tener mucho más barato. La calidad de vida. Sí. No por meternos en nuestra casa, pero joder, el gallego es el más longevo del mundo. Sí, sí, es verdad. Y justo debajo los japoneses. Y la casualidad es que el sitake sale igual en Japón que aquí. Sí, sí. O sea, que tendremos un terreno que es tremendamente similar. Sí. Y que es, de verdad, que esto es una pureza, que luego la gente en vacaciones, están todos en San Shensho, están todos en la parte de Ogrove, la parte de Pontevedra, o sea, toda esa zona se llena de madrileños, que no son madrileños extremeños, y llevo yendo ahí toda mi vida. Pero también he vivido mucho en Galicia y tal, con mujeres gallegas. Entonces, ¿ves esto? Esta conexión que nosotros tenemos con la tierra y que estamos intentando llevarla todo el rato al mundo, ya sea con la caza, ya sea con nuestra manera de vivir. O sea, somos gente mucho más sana. Sí, 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 desde luego. O sea, no tenemos las enfermedades que tiene la... O sea, yo no me pongo malo prácticamente. Sí, yo igual. Es más, me pongo malo cuando estoy en Madrid. ¿Verdad? Estoy un mes en Madrid y te prometo que empiezo a coger mierdas. Estoy aquí una semana y me purifico entero. En Madrid no ves el cielo por las noches, no ves una estrella. Aquí... Sales y a las 8 de la tarde ya ves la polar. Esto es una maravilla. Sí, sí, sí. O sea, es increíble. No sé. Yo, ya te digo, intento... Al final, mi mujer tengo la suerte de que también le gusta mucho, bueno, le gusta el campo. Ya nació también en la ciudad, pero le encanta esto y, bueno, pues viene conmigo y tal. ¿Te acompaña a cazar? No, pero va a venir. Va a venir. Ya le he conseguido... Ojo, eh. Claro, ella nunca ha tenido ningún trato directo con la caza. Es decir, sí que tenía un amigo, ella, que cazaba, pero nunca ha ido de caza. Y, bueno, yo le he ido así metiendo cosillas y, claro, sí, de hecho le he dicho, joder, pero vamos... Primero, ves lo que es. Primero es ver lo que es, porque la gente se hace una idea de lo que es la caza y no tiene nada que ver. Es que la gente piensa que la caza es lo último, que es la muerte. Sí, sí, se piensa que es matar y ya está. Y es que es lo que hablábamos antes. El 80% de las veces que vas a cazar no vas a... No cazas. No vas a cazar. Vas a observar, vas a ver, vas a gestionar, vas a controlar. Sí, sí, sí. Porque es que al que le gusta la naturaleza lo vas a ver muchas veces con los prismáticos viendo enamorado de una planta. Al final tenemos que intentar, sobre todo a las nuevas generaciones que vienen, inculcarles desde pequeño, pues eso. En vez de tanto parque en las ciudades, tanto centros comerciales, inculcarles la naturaleza, venir al pueblo, ir a dar un paseo por el monte, ir a pescar, ir a... Es decir, la vida sencilla, tranquila, relajada, fuera de estrés, fuera de consumismo. Y eso, pero al final, bueno, tenemos que también impulsar un poco eso. Pues con la descendencia que tengamos y, oye, intentando, pues eso. Que la gente, pues, oye, empiece a tirar más por el campo. Exactamente. Y sobre todo, pues bueno, al final desde las administraciones que ayuden también a que la gente que quiera ir al campo se lo faciliten. Porque... Esto es lo que me decía Lucía, que es que la gente tiene mucho miedo. La gente quiere cambiar y tiene que hacerlo. Por eso ella creció tanto en un momento. Claro. Porque... Y eso refleja la... No te diré la necesidad, pero el ansia de una sociedad de volver de donde se fue. Esas ganas de realmente regresar al ámbito rural, al pueblo de donde han oído o van muy de vez en cuando. Pero hay un ansia y quizás no hay una facilidad por... Yo creo que al final es pura manipulación, porque al final cuanto más dentro de una ciudad, más control, porque sacas... Al final el campo te da un punto de mira muy diferente y te deja de... Siempre llanamente, te dejas de hostias. Porque es que estás tú frente a una naturaleza mucho más salvaje, sin quitar de lobos, porque rara vez te encontrarás con uno. Bueno, Dios sabe, igual sí que te lo has encontrado como si... Bueno, aquí cada vez se hace más como un berro, la verdad. Porque los tenemos grabados, de hecho, con las cámaras de fototrampeo y demás. Y bueno, se hace más... Pero bueno, es que no hay que tenerle miedo a nada. Que no hay que tener... Sal. Exactamente. No te van a... Que no tienes que subir a la Sierra de Madrid, porque ahí te vas a encontrar todas cabras y al final estás medio Madrid ahí contigo. Ya. Que hay más... No te digo Madrid, te digo Barcelona. O sea, salir, joder, y además, es que literalmente, 50, 60 kilómetros de una gran ciudad, hay un mundo completamente desconocido. Te digo Castilla. Bueno, las dos Castillas, pues, páramos de sonadores. Sí, 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 ya no. Ahora, gracias a Dios porque ha llovido mucho y encontramos una España muy diferente en este mes de mayo. Pero bueno, ahora esto en Galicia está espectacular. Sí, Galicia es increíble. Ahora mismo es mágico. Sí, están los embalses y los ríos con un caudal increíble, o sea, todo verde. La verdad es que es un privilegio vivir aquí en Galicia. Y la verdad... Galicia, Asturias... Sí, Cantabria... Ais Vasco, Aragón... O sea, te estás encontrando zonas espectaculares. Muchas veces la gente se va afuera, lo que hablábamos antes. La gente se va afuera y no conoce Ordesa, no conoce el pico de Europa, no conoce zonas que son más... Parece que tienes que escalar para subirte a la montaña. Sí, 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 sí. Para nada. O sea, de verdad, es evitar eso. Pero bueno, por hacer un último cierre, porque además tenemos la idea de irnos en junio, julio, ¿no? Sí, a ver si... A ver si echamos un... No, no, eso por preferencia, yo a acompañarte, yo quiero verte, además, que la gente vea cómo se caza en Galicia. Hemos hablado mucho y como veis, este enamoramiento que tenemos por la terriña, mira que yo soy extremeño, pero mi padre me matará por esto, pero a mí Galicia me tira, me tira, y es más, me quiero casar aquí, no me quiero casar en Extremadura, y Madrid ni muerto. Pero este afán de... es que Galicia enamora mucho más, y invito a la gente a conocerlo, a conocer el norte. Yo, vamos, te digo, yo, o sea, la gente que quiera conocer realmente esto de primera mano y ver lo que es la caza, yo animo a que, oye, pues la gente, que se ponga en contacto con cazadores, que se ponga en contacto con nosotros, oye, pues mira, quiero probar hoy, quiero un día tal, y es un poco la manera de... Oye, que hay, y tanto redes sociales, hablar con nosotros. Sí, 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 pues ya digo, yo tengo ganas de eso, pues al final hagamos, bueno, por el texto de Rececho, bueno, también haremos alguna esfera en verano. Hay que introducir a esta chica. Sí, sí, vamos a... Tienes que apadrinarla. Sí, 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 sí. Pero tanto a ella como lo que... Exactamente, cualquier persona que quiera empezar a conocer este mundo. Volvemos a decir, la caza no es muerte, es vida. No, 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 es vida, es gestión, es conservación, o sea, no hay nadie más que nosotros que queramos que haya un equilibrio general y que todos podamos disfrutar de la naturaleza, de los animales, pero claro, siempre tiene que haber una gestión y un tal, entonces vamos a disfrutar mucho porque al final esto es una zona súper bonita de cazar y es una parte de una caza, es decir, yo al final, bueno, no voy a hablar de otros tipos de caza o cómo se caza en otras comunidades, pero aquí, por ejemplo, el tema de ir en coche, ves un animal, bajas y le disparas, no. Eso no existe. No, eso aquí no, eso aquí, aparcas el coche abajo y empiezas a subir, vas a buscar los puntos en los que ya, oye, tienen que decir a los cazos de estar, los animales que vayan a estar y es una caza muy bonita. Una caza auténtica. Auténtica, sí, auténtica, salvaje y que realmente es el animal y tú, y disfrutar de la naturaleza, sobre todo disfrutar, es decir, aunque al final no se caza, pero disfrutar. Tienes una pelea brutal con el animal, o sea, es que no tienes, joder, cuando te metes además en estos montes, que es que es imposible, salvo que esté lloviendo, no hacer ruido, porque tienes que, o sea, no hay, no hay bota, ni descanso, joder, porque vas a hacer mucho ruido, entonces, el tipo de caza que se practica, ya no te digo batida, pero el rececho en el norte, es un rececho muy complicado. Sí, sí, al final hay mucha vegetación, es que ni tiro a larga distancia, es que ni de coña, es que no, vas a ver el lomo. Sí, 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 por eso ahí juega mucho, por eso es lo que hablábamos, es muy gratificante al final la caza aquí, porque al final cuando, es decir, todo lleva un proceso, hay que hacer las cosas muy bien, hay que pensar en las mínimas tonterías, pues al final eso, el aire, el ruido, el mimetizarse, al final hay que conocer muy bien los animales, las creencias de los animales, o sea, pero es, ya te digo, una caza muy auténtica y muy gratificante. Y esto, encima, esto es tu primero. Ese fue mi primero, el rececho de corzo, con 16 años, tenía yo. Que la gente ve esto y dice, claro, es un trofeo de caza. Es un recuerdo. Es un recuerdo. Es un recuerdo increíble. Es un recuerdo increíble de la primera vez que tuviste la oportunidad. Vamos, y supongo que además lo disfrutaste, lo comiste. Sí, 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 o sea, la verdad. Que no vean esto como una exposición. Lo disfruté como un familiar. O sea, esto, no, 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 es que esto al final es un recuerdo, no es un, esto no es una exposición, no es un circo, ni es, no, es un recuerdo mío de un día, pues, es único para mí. Y así con él, pues, con todos los recuerdos que tengo, en general. Entonces, pues, ya te digo, no. Brutal, toca yo. Que la gente se anime al campo. Y que venga tal y que hable con nosotros. Eso es. Y aquí estamos para ayudarlos y enseñarles lo que es de verdad hacer esto. Pues tú y yo, par de meses, nos vamos a cazar y con esa, lo que hagamos, hacemos ese volumen dos, ahí bien, y con, coño, invitaríamos también a Lucía, que se haga con nosotros. Oye, que más gente, joder. Sí, sí, lo que quieran. Y que si hacemos un, y podemos incluso, yo creo que puede quedar muy chulo, esa siguiente entrevista, siguiente podcast, pero despiezando, enseñando a la gente lo que es, y mientras vamos charlando, al final, oye, quieras que no, esta es una hora y media. Sí, sí, no, no, lleva tiempo, lleva tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es un tipo que la gente me ha pedido ya algún par, ¿por qué no empezar con esto? No, y la gente al final es bueno que vea realmente, es decir, todo lo que compras en el súper, todo viene de algún sitio, pues aquí te lo estoy mostrando yo de manera totalmente natural, y caza, y carne, pues de calidad, carne, o sea, salvaje, y que ojalá tengan la oportunidad de probar eso, o sea, ojalá. Pues Juan, tío, mil millones de gracias, nos vemos en el siguiente episodio, os pondré esa foto, pásamela, pues de la trucha, para que la fácil poner como recuerdo, y nada, y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Juntos al Fuego, muchísimas gracias por escucharnos, y hasta la siguiente. Igualmente. Mil millones de gracias. Muchas gracias a ti.